Ahí va el disparo de Marhual, que termina marcando. Gol del Alcorcón en Castalia. Acaba de marcar Marhual de penalti, engañando perfectamente al portero del Castellón. Ahí está bajo palos Álvaro Campos. Ahí está el disparo de Marhual, otra vez desde los 11 metros, para marcar otra vez el gol de Marhual. Acaba de marcar el Alcorcón, otra vez de penalti. Patea Giannis, la pelota, vuela hacia el primer palo. Del Málaga marca Alberto Scassi. La puede recuperar Eric Girka. Ahí está Javi Muñoz, la entrega para Sergio Moreno. Girka abriendo para la llegada de Víctor Gómez. Puede buscar el centro, lo hace el autogol de Aitami. El autogol de Aitami Artiles. De esta forma se adelanta el club deportivo mirandés. Balón filtrado, Girka, Girka, puede llegar, Girka, qué olazo. ¡Gooooool! ¡Gol de Madrid! ¡Gol! ¡Gol! Y Bekeme que se perfila para el disparo. ¡Oh! Dimitrescu se ha marcado el gol en propia puerta. Disparo de Bekeme, lo había atrapado Dimitrescu, pero acaba ese balón en el fondo de la red. El error del guardameta, Marcelonio, el rayo. Sigue de nuevo el rayo, el centro de Álvaro y sí que quiere llegar. El remate de Isi, la parada de Cristian. Y el remate que se convierte en el empate. Ese disparo que consigue marcar Antoñín. Marca el rayo Vallecano. El remate y el empate del rayo en el minuto 71 de partido. Buena parada de Cristian, pero luego en el rechace consigue marcar. El centro de Álvaro buscando a Pozo. ¡Qué centro! ¡Qué centro! Marca el rayo Vallecano en el 82 y medio. El centro que voy a cerrar. Buenísimo de Álvaro. Coja ese balón, Aitor con recorte. Pisa a Aitor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aitor García para el Real Sporting! Se descuelga Víctor, pone el centro. ¡Segundo! ¡Para! ¡Gol! 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 Minuto para Gaspar reintiriendo buen recorte proyectándose para ese tiro. ¡Gol! 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 Gaspar buscando y encontrando a Pedro Díaz, tú y Emilia Gaspar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo del Sporting para ponerle el broche, el cierre al partido! ¡Va a golpear Dani Rodríguez y el gol! ¡Gol! ¡Ahí va el jugador de Costa de Marfil, el Lagos Junior! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lagos Junior! ¡Gol del Mallorca, el segundo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Cartagena que le da vida al partido! ¡En este minuto 89! ¡Qué bien le ha pegado el Adi! ¡Gol! 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 ¡Viene Rubén Pardo! ¡Viene Leganés! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene Borja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Borja! Acaba recuperando Arnaez, que va con la directa. ¡Que se mete! ¡Que se mete! ¡Que se mete! ¡Que se mete! ¡Que golazo! ¡Te lo canto! ¡Gol! 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 Los dos acabados de entrar Hoy no está Corpas Hoy ejecuta el gaditano Le va a pegarla ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del Almería! ¡Tortolal! ¡Gooooool! ¡Marca Omar Sádic! ¡Marca el 2-0! ¡Marca Omar Sádic en cualquier caso, el segundo del partido! ¡Marca el Almería! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool!